nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa y lo dijo Mahama Gandhi y es que a veces se nos olvida que el proceso es más importante que la meta porque es que en el proceso es donde uno verdaderamente se da cuenta de los de tus esfuerzos de tus fuertes de las cosas que tú de pronto no eres bueno de la gente que te ayuda la gente que te aporta en fin el proceso siempre es importante si nos enfocamos en los resultados podemos perder el enfoque de nuestras metas y eso es algo que bueno por estos días hemos tenido que manejar no o sea hemos tenido que ser pacientes esperar y ver como como se como se diría como espectadores de todo este proceso que hemos vivido en la pandemia recuerden hace casi un año atrás estábamos tan limitados y miren todo lo que hemos podido avanzar y como la ciencia de alguna manera se ha tenido que esforzar y adelantar su proceso ha sido muy interesante no hay duda que el mundo no será igual después de esto incluso hay gente que dice perdón Mateo hay gente que dice que a pesar de que esta pandemia acabe digamos o sea controlada mucha gente va a seguir usando su tapabocas porque se han dado cuenta y no sé si les ha pasado a ustedes que no les ha dado gripa por ejemplo fíjense que el flu acá en los eeuu ha bajado sus porcentajes precisamente porque la gente se tapa o cuando están enfermos para no contagiar a otros o por el hecho de estar tapados y no recibir esas esos virus no